Claro, es un proceso de fotos para que al final el resultado lo veamos y tú sabes cómo la conoces. Pero va cogiendo color, se va viendo bien. Pero acá no soy yo que estoy haciendo eso, Pedro. Pero yo lo sé, para la gloria de Dios, este es un artista de la madera. Para, para, para la pulidora, para la pulidora y canta otra vez, para la pulidora. No, 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 dale ahí, Tine. Ahora, Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz se encontrará y todo cambiará. Amén. La gente que no sabe, que no sabe a dónde va y guíalo, mi Señor. Búscale el camino, la verdad y el amor y escucha aquel que aclama tu perdón. Para la cosa esa, Tite. Y tú me das permiso y yo compartirlo con mis amistades. ¿Seguro? Tite, después de que se haga viraje y digan. Pero yo lo vi, Tite. Y Sonia diga, yo no te di permiso. Yo subí unos cuantos videítos, oye, muchachos. Y ya me estaban solicitando de ellos que estuviera grabando, estilo de estabilidad. Digo, no, yo. No, 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 cada quien a su lado, tranquilo. Ella quiere de su bendición. Tite, yo voy a comer algo y vengo un ratito. Ay, pero déjame seguir que yo aimo ahora. Ok, pues está bien. Voy a preparar la parte de adelante ahora. Sí. Ya tú sabes. ¡Gracias por ver el video!